El paro cardíaco repentino mata a un americano cada dos minutos. No tiene que ser así. Reanimación cardiopulmonar o RCP acaba de hacerse más fácil. Porque cuando un corazón latente para, cada segundo cuenta. Si viene ayuda... O tiene ayuda cerca. Depende de usted el saber que RCP ha cambiado. Sin respiro, compresión nada más. Ahora es RCP con las manos solo. Compresiones continuas al pecho salvan vidas. Es RCP sin excusas. Ninguna excusa. Solo compresiones continuas al pecho pueden ayudar a salvar una vida. Eso es todo. No hay excusas. No excuses. That's it. No excuses. Compresiones continuas al pecho salvan vidas. Es RCP sin excusas. No excuses. No excuses. Silencio sin excusas. No efecto expresión, no excuses. NoHostias. Novedas.